Al bajar del avión, sientes que el corazón te late más fuerte como el agua ardiente te abrace el calor Después descubrirás que despiesa en tu cara La blanca sonrisa de una muchachita que viene y que va Va diciendo no eres extranjero, no eres un forastero pues tienes mi pecho para ser tu hogar Bienvenidos señores de Iquitos Este es un muerto llamado canción Bienvenidos señores de Iquitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!